¡Ecuatoria! 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 Se va a dar un Ha 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 he Ha ha he Ha 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 he No a can Ine el santo Si chau Si chau Ha ha he Ha ha he Ha ha he Esa es la lanza de la águila La lanza de la águila ¡Fui, fui, 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 fui! ¡Pa, patucho, pata y saluda! ¡Pa, pata y se llegue! ¡Cuachito, cachito, cachito! Eso es una persona El pocito le sigue, rey ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias Muchas gracias Gracias señor presidente Parroquial Roberto Gabelán me retiro con uno más Sí De igual forma Roberto de Alba Muchas gracias Distinguido ingeniero A nuestro abogado Dijek Me despido con la Sigue, sígueme Pero es en jugar Pero algunos Música en jugar Y la mitad está chichar loca Creo que Vamos ahí con eso Me retiro